¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mis amigos? Tengo la cordial, bueno, un privilegio de presentarles a una de las personalidades de Santana que se mueve en los medios de comunicación. Por favor, regalarnos su nombre. Bueno, mi nombre es Armando Linares. Es un gusto estar también a través de este medio de comunicación. Correcto, Armando. Contanos en qué medios te mueves. Bueno, actualmente estoy trabajando acá. Nos encontramos en el set de Foro Abierto. Nosotros transmitimos desde la ciudad de Santa Ana a través de la señal de TVO, Canal 23. Estamos a nivel nacional y, por supuesto, también a través de nuestras redes sociales. También, bueno, aquí estoy los días miércoles, fíjate. Los días, digamos, los siguientes días, o sea, lunes, martes, jueves y viernes, estoy también en TVO, Canal 23, en la entrevista La Tertulia. Estoy desde las 6.30 de la mañana hasta las 8 de la mañana completamente en vivo. Así que me toca viajar. Digamos que este día miércoles es que me quedo acá en Santa Ana. Correcto. Contanos que también tienes un canal de YouTube. Sí, también, pues, debido a la aceptación que también ha tenido, pues, este rubro. Es importante que los que ejercemos el periodismo también, de alguna manera, vayamos ampliando nuestros horizontes comunicacionales como tal. Así que también tomé la decisión el 3 de enero de este año de abrir mi canal de YouTube también y agradecerte también, pues, públicamente porque uno no lo conoce todo y este rubro de YouTube para mí es nuevo. Así que qué mejor asesor, en este caso, que José, que me está dando, pues, y que no es fácil. Sé que en este medio no es fácil, como también en otros, ¿no? Que alguien también te dé, de alguna manera, asesoramiento o, de alguna manera, también te indique cuál es el camino. Lo digo porque en el área del periodismo a mí me pasó y en su momento, pues, prácticamente nadie me quería enseñar. Pero miren lo importante que yo siempre he dicho que Dios no se queda con nada y, en este caso, mi amigo José me está instruyendo mucho, pues, también en mi canal y que, gracias a Dios, pues, ha tenido una muy buena aceptación. Ahora, contanos un poquito cómo nace ese personaje de las redes sociales. Yo empecé y te conocí por medio de las noticias, por medio de los reportajes que te... Ah, sí. Es que, perdón, me faltó uno también, mi periódico digital. Mi periódico digital ya más de dos años también, gracias a Dios, más de 20 mil seguidores. De Cerca Noticias también es un medio digital acá en Santana. Correcto. La verdad es que, pues, yo en esa forma te conocí, pero contanos cómo nace esa pasión por los medios de comunicación. Háblanos un poquito de eso. Bueno, pues, aquí nos tendríamos que ir muchísimos años atrás, más de 30 años, porque uno esto, yo siempre he dicho que esto de las comunicaciones uno realmente nace, como vos dijiste, no se hace, nace. Yo así lo pienso. Entonces, Dios a uno le da una vocación en este sentido, y para mí los medios de comunicación, pues, nunca imaginé que iba a vivir de esto, pero sí siempre sabía que me gustaba, porque desde muy corta edad, desde que había un micrófono, yo siempre andaba ahí, de meque, como decimos a los buenos salvadoreños. Pero eso de los 14, 16 años, ya estaba trabajando en mi primer radio, que fue la radio. Fíjense, y lo agradezco públicamente todavía, en paz descanse, a don Oscar del Cid, que me dio la primera oportunidad de trabajar en Radio Mercado, acá en Santa Ana, donde aprendí muchísimo, pagué el famoso derecho de piso de radio también, quien luego me da la oportunidad de trabajar en mi primer radio, que fue en AM, 1130 AM Radio Moderna, ya en ese momento, era Radio Ranchera, lo digo porque antes, pasaron varios, sí, pasaron varios locutores también por ahí, que pues luego se fueron a radio ya a nivel nacional, así que también tuve el honor de estar ahí, luego me fui para, me llaman, ¿verdad?, para el Sistema Radial, miren, fui a hacer un casting en realidad, al Sistema Radial H, para la conga, antes se hacía casting. ¿En serio? Sí, un saludo para mi buen amigo Juan Saldívar, Hugo Mena, también Hugo Mena fue quien me hizo el casting, me di cuenta, antes no había en redes sociales, no mandábamos celular, me encontré un amigo en el bus y me dijo, mira, están haciendo casting para entrar como locutor en la doble H, antes la H, pero ya era doble H, y ahí me fui, me bajé del bus, ya ves, y fui a hacer una gran cola, o sea, no era solo de llegar y, mire, que yo soy locutor, y hice una cola que no te imaginas. Al llegar, me acuerdo que Hugo Mena nos hizo, era cortito, ¿no?, den, digan buenos días, buenos días, en tres intenciones, presente una canción y salud. ¿Cómo hicieron para contactarme? No tenía teléfono, yo orgullosamente viví en esa época, me crié en la Matepec, no, vos sabés de qué era el acceso, el acceso a tener un teléfono, no era de cualquiera, teníamos teléfono público para todos. Teníamos un teléfono público que, no sé si estará por ahí en la mera entrada, para toda la colonia, así que no sé cómo me hubiera dado cuenta, algo que yo estuve llegando a preguntar, pero de repente, gracias a Dios, me llamaron, y ahí comenzó mi aventura ya en radio, en FM, porque en esa época, trabajar en FM ya era como otro nivel, ¿no?, de alguna manera. Quiero aclarar también, paralelamente, estaba experimentando esta experiencia, que fue muy bonita en mi vida, que fue trabajar como DJ, y debo decirlo, también trabajé como en discoteca, comencé marañoneando, como le llamamos, hoy técnicos. En la época del poke, un poquito más para acá, ya en los 2000, que era ya más pop, ¿verdad? Carthouse. Tecno, sí. De hecho, fete que entraba, comenzaba el tecno, y de hecho, por eso trabajé en Proyecto F, la Tecno Disco. Fueron los primeros discos en vinil que vio de tecno acá en Santa Ana, y con mi amigo Carlos Flores, quien me dio la oportunidad, la familia Flores, quienes me dieron la oportunidad a mis 18 años de comenzar, también quiero enviar un saludo a mi buen amigo Dani, quien era el DJ, y hoy, luego, pues, que ya se quedó después de mí, Jorge Arrasola, o DJ Coco también, tremendo DJ que estuvieron, ¿verdad?, en ese momento, pero la experiencia, el día de ayer veía, hoy lo ves en fotografía en redes sociales, y una fotografía de varios jóvenes en un pick-up lleno de bafles, y ahí van todos, y eso me recordó mucho, porque así andábamos nosotros, en un pick-up, cuando andábamos más lejos, en un camión, éramos intercantonales, literalmente, no habían pandillas, no había como ese problema en esa época todavía, así que andábamos para arriba y para abajo, y te soy honesto, también fue una bonita época, el hecho de haber sido también DJ me ayudó muchísimo, en lo que ahora hago, fíjate, todo está encadenado, cuando estuve en el Instituto Nacional de Santa Ana, estuve en la banda musical también, y tuve de Linsa, de Linsa, estuve en tercer ciclo de Linsa, y estuve en el Linsa, dirigí percusión, ahí aprendí también mucho de la música, entonces mira cómo todo va encadenado, y desde que estaba en el INSA estuve en la banda musical, con en paz descanse el maestro Rubén Mancía, ahí también tuve muchísimos amigos, y también aprendí, digamos, la parte musical, el valor del oído, el gusto musical, que luego te va sirviendo poco a poco en este camino, que es tan largo. La verdad es que me sorprende, porque sos parte de los comunicadores, se puede decir, con mucha trayectoria en la ciudad morena, ahora, ¿qué le pudieras decir, igual nuevamente, como tú me lo dijiste a mí, ¿qué le pudieras decir tú a la nueva generación? Esos nuevos muchachos que quieren ser, digamos, profesionales en dar noticias, o de pronto meterse a la radio, contanos, ¿qué les pudieras decirles, su joven? Bueno, le puedo poner un ejemplo, hace muchos años, amenizando en Cujucuyo, llegó un periodista que en ese momento, hoy está en Univisión, perdón, no recuerdo el nombre, y me dijo, mirá, vos no sos de Cantón, entonces me dio una carta, y me fui para San Salvador en esa época, Radio Aries, la recuerdo, como si fuera ayer, porque no me dieron la oportunidad, cuando llegué a la directora, una mujer, trapeó conmigo, como basura, viejo, o sea, me dijo que era de Santana, de un pueblo, no servía, Indios, no dijes, no dijes, Sí, Indios, o sea, ni tan siquiera me dio la oportunidad de entrar a cabina, mucho menos ni entré a la radio, estuve, me recibí en la puerta, yo le enseñé mi carta, mire, yo soy de Santana, y trapeó conmigo, jóvenes, que eso no importa, que alguien le va, en este camino mucha gente le va a decir que no pueden, le van a decir que no saben, que hay gente mejor que ustedes, que no tienen un título, porque pasa también con eso, y se pueden prepararse, por supuesto háganlo, pero mucha gente le va a decir que no, pues ustedes sigan adelante, cuando uno tiene una pasión, José sigue adelante, no le voy a decir que no me sentí mal, por supuesto que sí me sentí mal, pero mira cómo las cosas, ahora trabajo en San Salvador, me mandaron a llamar a mí ellos, este medio de comunicación, al cual yo le agradezco muchísimo a TVO, Canal 23, que para mí es una gran experiencia, años, hoy tengo 49 años, claro, pasaron muchos años para eso, pero yo no sé, desistí de eso, ¿qué les digo a los jóvenes hoy en día? bueno, hoy tienen una gran oportunidad, antes los medios de comunicación, estaban monopolizados, por un cierto sector económico, ahora no, ahora si yo quiero, tener, digamos, algún medio de comunicación, hago mi canal, y se acabó el problema, háganlo con el respeto, eso sí que ustedes siempre deben de darle, la mejor calidad, el profesionalismo, prepárense, instruyense, si no les quieren dar la oportunidad, estos famositos de radio hoy en día, o alguien de algún canal de televisión, que les digan, no vos no podés, porque no tenés un apellido, no sos bonito, todo eso ven, hoy son más modelos que otra cosa, entonces, si sienten de que no, 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 no encuadran dentro de lo estético, de los famosos medios de comunicación, pues entonces, háganlo ustedes solos, eso les aconsejo hoy en día, vayan a su casa, miren, con este teléfono, yo y mi esposa, a quien yo le agradezco, lo hago público, a mi familia, me han apoyado muchísimo, yo me quedé desempleado, trabajé en la academia de seguridad pública, durante 11 años, 11 años, ahí estuve yo, también, también como maestro de ceremonia, siempre en la área de comunicaciones, estos 11 años, para mí, de repente, me quitan, me quedo sin empleo, entonces, ¿qué hago? Mi historia es parecida a la tuya, también, yo anduve vendiendo en la calle, estuve con mi esposa vendiendo cupcakes, panes, en fin, pero como yo siempre, esta cuestión me gustó, ¿cómo comencé con esto? un celular, de menor gama que esta, desde mi, desde mi comedor, a silencio, un foquito, y ahí comenzaba, nadie me veía, pero yo estaba, insistiendo, 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 ¿no? Alguien te va a ver, alguien va a ver, si no, pues, hoy en día, están TikTok, tantas redes sociales, donde ustedes pueden, hacerse, hacerse de su propio contenido, y trabajar para ustedes mismos. Ahora, contanos una experiencia, que hayas vivido, que sea, una experiencia, nostálica, o dura, dentro del periodismo, que vos digas, o de pronto, si este día, realmente, ocurrió peligro, vivir, por alguna nota, que fuiste a cubrir. Ah, bueno, pues ustedes saben, que la época de las pandillas, fue bastante fuerte, para nosotros, trabajé mucho, también hace poco, en campaña, me recuerdo, que había que andar, en varios cantones, y, pues yo creo, que para mí, lo más duro, es enfrentarme, contra, no estaba acostumbrado, enfrentarme, contra un pandillero, que te pregunten, yo no sé si porque estoy pelón, fíjense, siempre me han confundido, como que soy policía, y yo me tuve que mandar, a hacer un chaleco, que decía prensa, en la parte de atrás, yo lo he visto, para que no me confundieran, con que era investigador, o que era policía, y sí, para mí fue bastante tenso, que me pararan, pandilleros, y me preguntaran, creo que esto lo vivieron, lo vivieron muchísimos salvadoreños, que te paren, y te digan, mira, y vos para dónde vas, que andas haciendo, vos sos investigador, y me retuvieron, un buen tiempo ahí, y me pidieron mi DUI, creo que esa fue una experiencia, bastante fuerte para mí, pero aún así, pues uno, pues sigue adelante, puedo decirte lo, en pandemia, también fue para mí, bastante fuerte, la experiencia, porque acababa de agarrar, la dirección de Guau TV, a quien envío también, un saludo, y un agradecimiento también, a la dirección general, de Guau TV, que me dio la oportunidad, de poder ser director, durante ese periodo, pero también, el hecho de que viene una pandemia, una enfermedad, que desconocíamos, y vos tenés tu familia, tenés tus hijos, y que te toque salir, te acuerdas que, el presidente también, nos dio la oportunidad, de poder nosotros salir a trabajar, vi a varios compañeros, fallecer también, de acá, de este foro, falleció un gran amigo, Ricardo Acosta, también, quien fue de los iniciadores, en este, de este programa, que me apoyó muchísimo, le envío también, un saludo a toda la familia, entonces, perdí muchos amigos, en la época de la pandemia, también fue bastante fuerte, venir, y de repente, es decir, todos están enfermos, yo vi la transmisión, cuando, cuando, lo estaban enterrando, al amigo de acá, sí, fue bastante duro, fue un momento, bastante fuerte, para todo el equipo, en lo personal, porque, era muchísimo, yo contaba muchísimo, con su apoyo también, y decirte, son momentos duros, fuertes, pero bueno, siempre uno debe pedirle a Dios, José, porque tiene tu familia, y pues uno piensa en el futuro, como tal, y por eso mismo, es de que, te puedo decir, son momentos fuertes, pero, también se divierte uno en esto, y, a veces uno dice, uno no gana, pero se divierte, dicen, y vieras que bonito, esto de los medios, por eso es que yo, quizás, para cerrarlo, del consejo a los jóvenes, es primero que vean, si traen para esto, que no se dejen engañar, hoy las universidades, de alguna manera, se han vuelto como maquilas, y que los están engañando, porque los reciben, ahí los preparan, los preparan, pero en realidad, si no traes vocación, si esto no te gusta, aquí no hay vacaciones, aquí cuando estamos en Navidad, es cuando más se trabaja, y vos lo sabes, aquí cuando, hoy para, semanas antes, cuando más hay que ir a sacar la nota, entonces, si usted es una persona cómoda, en ese sentido, que le gusta estar de vacaciones, y que entonces, consigue un trabajo normal, donde están las vacaciones, bien establecidas, pero aquí es todo lo contrario, no tenemos horario, yo de aquí salgo ahorita, a preparar los programas, del día de mañana, y sé que, estoy inmerso, prácticamente, todo el día en eso, de repente sale algo, quiere cubrir, ahí va uno, en una emergencia, si es de noche, hay que irlo a hacer, pero cuando uno le apasiona algo, repito, ni siente el tiempo. Correcto, bueno, hemos conocido, parte de la historia, señores, definitivamente, no es la, ni la primera, ni la última, entrevista que vamos a hacer, quisiera que te dijeras, para ir finalizando, a nuestros amigos de la diáspora, que te van a ver, porque no, en nuestro canal, nos miran muchas personas, del exterior, que me pudieran decir. Bueno, en este contexto, que estamos viviendo, de este nuevo El Salvador, ustedes son parte importante, siempre han sido importantes, ya que han generado, pues divisas, también, para todos los salvadoreños, porque sabemos, que ustedes invierten, también, en nuestro país, ustedes envían remesas, pero sobre todo, siguen amando, a nuestro país, que es lo más importante, sabemos que no se olvidan, de El Salvador, vivieron momentos duros, también, por algo, muchos, mucha gente de la diáspora, hay muchas historias, que me ha tocado, también, entrevistar a muchos amigos, que se han ido huyendo, del flagelo de las pandillas, por ejemplo, otros, créeme, que hay muchos, la mayoría, no están allá por gusto, están allá por la necesidad, de haberse ido, ustedes son héroes, son héroes, también, siempre lo he dicho, porque ustedes, gracias a ustedes, se ha sostenido, también, en nuestro país, por eso me parece importante, de que el voto, en el exterior, se haya también, de alguna manera, al fin, al fin, se les haya dado, a ustedes, se aceptó, ya, digamos, de alguna manera, ese derecho, que ustedes tienen, y que bueno, que la bancada, se han, pues de alguna forma, haya votado a favor, hubieron quienes votaron en contra, ya sabemos quiénes son, pero lo importante, que ustedes, ahora tienen el derecho, también, de ejercer su voto, no solamente de eso, acabo de entrevistar, ahorita, a un alcalde, de San Julián, quien también, es parte de la diáspora, hoy la diáspora, forma parte, no solamente, de la inversión pública, de la transformación, de nuestro país, sino que también, de la transformación política, porque muchos, están viniendo para acá, y están siendo parte, de este proceso, así que ustedes, siguen haciendo país, desde donde están, son parte muy importante, también, de nuestro querido El Salvador. Bueno señores, esa ha sido, una entrevista, que le hicimos aquí, a mi amigo, y periodista, y locutor, o youtuber también, nuevo, así que, ¿cómo te pueden seguir, en el canal? Sí, estoy como Armando Linares, ahí estoy, por supuesto, para servirles. En la descripción, va a quedar el canal de él, gracias. Y recuerde, si lo vio, y lo escuchó, fue por Mangazos 503, Vodka señores, Pásala Manguito, nos vemos.